Concepto de límite. Eso yo lo he explicado antes. Límite cuando es el rama infinito. 1 partido 3x. Así lo ve más claro. Pues ya está. 3 partido de x. Semejanza. 760. Menos 1 partido de x cuadrado es que me tienes aquí. Pero dibujes. Es muy igual. A suerte o qué. Vamos a ver. 1 partido infinito, ¿cuánto es? Cero. Esto tiende a cero. 3 partido infinito, ¿cuánto es? Cero. Menos 1 partido infinito, ¿cuánto es? Un momento. No olvides. Falta cero, me cago en la puerta. Ya está ahí. Me son líder. Marcos. 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 Tú ves esto. Ves esto que está hundido. De uno que se lo tiré porque estaba haciendo esto. ¿Vale? No vuelvo a decir infinito ni nada de excusa. Pues te lo tiro. Al otro fui a fallar. Pero a ti me iba a llevar. Luego me venga la policía. ¿Vale? Verás tú. Por eso le di al otro. Por eso le di al otro. Y le di. Y esto. Me va a decir infinito. Y va a decir infinito. Ah. Me va a decir infinito. No lo que va. Para uno que acierto. Ahora hay que dibujarlo. Tengo que dibujar lo más infinito. Voy a dibujar el caso acá. A la derecha. pero ahora tengo que ver si es cero por arriba o cero por abajo y esto es un problema y yo soy un número grande 100, x vale 100 1 partido 35, ¿cuánto da? 0,00 pero esto es positivo, está por arriba 3 entre infinito 3 entre 5, ¿cuánto es? 0,03 está por arriba y de aquí 75 centímetros ahora, este es distinto porque esto da menos 1 partido 100 al cuadrado da menos 0,00 0,001 el menos que se pone aquí estos más, estos más, estos menos quiere decir un menos aquí y esto es más infinito cuando x es infinito x es infinito, esto va para acá venga, otro pero yo hago los 4 a la vez yo no hago cada uno por separado gracias 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 gracias